Bueno, estamos aquí de nuevo en Los Osobrosos. Señores, cosas que pasan en el 24 de diciembre. Ustedes saben que el 24 le dicen el Día Mundial del Tubi. Pero nada, vamos a ver cómo los muchachos... El Día Mundial del Tubi es el 24 de diciembre, Renier. ¿Sabías eso? Todas las mujeres están en Tubi cocinando. Renier, cosas que pasan el 24 de diciembre aquí en la República Americana. Bueno, primero aprovecho el momento para... Pero también hay que conocer de dónde viene la noche buena y todo eso. Eso sería otro tema con otra gente que esté preparada para eso. Pero bien, ¿qué pasa esa noche de la ambedera total? Tú te preparas, tú te preparas. El estómago se prepara para picar aquí, picar allí. Y muchas personas se solidarizan con uno. No, pasa por acá y donde quiera que le invitan a uno hay que comer algo. Porque si uno no consume lo que ellos prepararon, se sienten muy mal. Hay personas que comen a veces en varias casas. Yo, yo... Incluyéndome, amigo. Yo... Tú comerías en varias casas. Yo hago el inicio, la plataforma en mi casa, en casa de mi madre. Y de ahí entonces voy a diferentes lugares que me invitan. Y allá participo. Y participo también. Participo. Llego a la mesa de inmediato. Y gracias a Dios siempre llego a la hora que están sentados todos en la mesa. Elis, ¿cosas que pasan para ti el 24 de diciembre? La que cocina es la última que se cambia. Y siempre tú la ves con la cara más ras. Hasta que se relaja un chin. Pero la que cocina es la última que se cambia y la última que sale a compartir. Porque nadie le ayuda. Eso es increíble. Nadie le ayuda. Siempre para... Con un trapo de ropa. Sí. Para poder cocinar y eso. Es una pena. Pero tú, ¿qué haces esa noche? Tú... Ver la cocina. Ver. ¿No te gusta cocinar, Liz? Ese día tú no cocinas. Yo ayudo, pero no cocino. Tú ayudo en ensalada del papa. Yo soy muy diestra. Liz, lo que ayudo es en ensalada del papa. Sí, yo... No más de ahí. Y en picarlos ahí. Se las te voy. Y esas cosas. O sea, ella no va a ayudar a meterse en el fogón. Realmente no soy muy diestra de que cocinando 10 libras de arroz, no. No te meten en el fogón. No. Renier, ¿y usted? Néstor. Néstor Flow. ¿Qué hace usted el 24 de diciembre? Yo comienzo el 23, 22, llamándole a los muchachos. Mandándole su mensaje. ¿Cuál es el muchacho? Claro, los que están de aquel lado. Pasado mañana, entonces. Claro, no. Pasado mañana, tú tienes que darme un número que es de Danric. Que hay que me darse un mensaje para que entonces el 24, como no hace mucha diligencia, mamá siempre le gusta que yo vaya con ella al supermercado y la cosa. Y el mercado, siempre por la mañana. A mamá le deja caer algo siempre a uno. Toma, mi hijo. No es poner bravo a las 3 de la tarde que no tiene nada. Estoy roto. Llamando a un amigo mío y no me lo coge. ¿Cómo es que a usted le dejan caer algo? Claro. O sea, que a todos ustedes le tienen que llamar. Dígame, mi hermano. ¿No, pero que tu madre te da algo? No, señores. Lo 24, la parte que más me gusta es cuando está todo el mundo. Tú sabes que todo el mundo como que se combina con la cena. Pero yo no pierdo mi tiempo sentándome a la comer. Me la pueden tapar, yo me la llevo. Bueno, felicidad. No, no, no. Claro. No, no, no. Esto es como tú, el 24 de diciembre, que tú vas a compartir con tu familia, tú le vas a pedir a tu familia que te la tape para llevar. No, no, no. A mi familia no, a los vecinos. Yo como mi casa tranquilo. Pero el vecino del lado, llaman a estos flores de los sobrosos. Ven. Entonces tienen que tapármela. Porque si me siento con me ahí hablando, me puedo llenar y no puedo seguir más para adelante. Y no puedo llegar con la barriga llena donde me hay gana. No puedo llegar con la barriga llena. Tienen que taparme entonces el 25, como yo amanecido, me desayuno con el puerco. Alimentamiento global. ¿Qué? Me desayuno con el puerco y la lasaña. Ahora que te habla de la lasaña, René. ¿Qué para ti platillo no puede faltar el 24 de diciembre? La denominada ensalada mixta o ensalada rusa, pero con remolacha. ¿Por qué? Ay, 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 con remolacha. ¿Por qué tiene que ser con remolacha? ¿Por qué no puede ser una ensalada normal, blanca? No, no, una ensalada verde. Las dos ensaladas. Yo prefiero un poquito de arroz, pero con las dos ensaladas y cualquier cosa que aparezca así, no hay problema. Pero que las ensaladas son las mismas, lo que diferencia es la remolacha. Es la misma cosa. Lo que una tiene de más es la remolacha. No, la verde no. La verde y la rusa no es el mismo. No, 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 ella dice la que está para la misa y a la rusa. Ah, ok, ok, ya comprendo. Pero esas son las dos cosas que no pueden faltar y sobre todo con remolacha porque eso sabe demasiado bueno. Las personas pueden llamar al 809-725-0505-829-283-5346. Pueden escribirnos y decirnos todo lo que está pasando, todo lo que pasa y lo que no puede faltar el 24 de diciembre. Entonces, si ustedes tienen que la ensalada rusa no puede faltar y tiene que ser obligado con la remolacha. Bueno, preferiblemente y sin cebolla. Pero ahora hay como unos toques popi que le están poniendo cortecitos de uva a la ensalada de papa. No, no puede venir con eso. Pero es muy rica. Es muy rica. Es muy rica. Oye, el plato que no puede faltar para mí, que yo me siento triste. Hace de ti, Ernesto. El puerto casado. A ver qué Liz dice. El puerto casado. Que para ella no puede faltar. El puerto casado. A mí se me importa. ¿Puerto casado? Claro, si lo que no puede faltar. Yo estoy de acuerdo con Liz. Yo también. El 24 de diciembre sin puerto casado. Si no se puede comprar un gallinito, compre la mitad. Pero que gallinita comemos todos los domingos. No, no me hable de libra. Hasta una libra. No me hable de libra. El cerdo asado es lo simbólico de la cena. En mi casa, mamá sabe lo que tiene que hacer con eso. Si no puede comprar el terro, el puerto. Si aparece cerdo, que haya mucho limón. Si aparece cerdo, que haya mucho limón. No, el gordo. A mí me dejan el gordo del puerto. El cerdo. Déjemelo ahí. Claro. Con la ensalada. Y si no lo hacen, va a la libertad. Ajá, para la libertad. Si usted no puede faltar. La abuela andando con su mamá y se le ve que pellica. Entonces, una pregunta. Si te ponen chivo. Ah, mira. Un chivo no es para Navidad. La resi. Mira, en mi familia no sé qué. Voy a estar vendiendo cerdo. ¿Qué sabe? Está conmigo. No sé cuál es la asociación de chivos. Me dijo la mulla aquí en público. Genomán. Genomán, oye. Es parte de nuestra familia y es parte todavía. Voy a estar vendiendo cerdo. ¿No? Fuera de coro. El 24. ¿Dónde? El 24. No usted me llama, que yo llego y nada más. Ah, va a aprovechar. No, no, vamos a estar en Emilio Prudón con libertad. Vamos a tener dos cerdos. No dos lechones. Porque la gente vende, hay una gente que vende esos lechones viejos ya. Son dos cerdos que voy a vender. Ah, ya usted sabe. Ahora. Ustedes ya más tienen que llamarme. Señor Neto Flow, ¿qué nos puede faltar para usted el 24 de diciembre? Aquí he dicho la ensalada mixta, el cerdo. ¿Qué nos puede faltar? La lasaña. La lasaña. O el dos. Yo tengo dos que no pueden faltar. Que son la lasaña y el pastelón. El pastelón. Porque el pastelón le da la Navidad. ¿Pastelón de qué? De plátano maduro. Así es. Y si te ponen uno de berenjena para variar todos los años. Pero el de berenjena con plátano maduro es riquísimo. No, no, si hay muy riquísimo. Los que es berenjena y molondrones, no puedo mencionar eso en esos días. La lasaña. Pero te puedo variar en esto porque no todos los años los mismos. Se daña la vida, se daña. El manual de la Navidad. No acepta. La tradición. ¿Verdad que sí? Y molondrones y huevos. Se pierde la tradición. Te voy a invitar a comer el pastelón de berenjena con plátano maduro para que tú veas que eso es una exquisitez. Ok, atención Michael. Según estos flores, la Navidad no puede haber en la cena. Berenjena. No puede haber. Molondrones. No puede haber. Espagueti. No, no, eso siempre parece. Rojo no, a mí no me hable de eso. Ah, no, no, es verdad. Espagueti rojo, ustedes se ven muy feo, ni los presos comen ese 24. ¿Quién más? Espagueti. Otra cosa no puede haber. También una cosa difícil es la carne de jerez. Como que no pega. No, no pega. No pega. Pero la chuleta, sí, chuleta. Chuleta, chuleta, agridulce. Ay, sí, muy rica. En salsa de piña. No va ni los espaguetis. Ni la lasaña. ¿Ni la lasaña no va? No, 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 la lasaña no. El pastelón de berenjena. Ni los huevos. Una cosa de, no, nada de eso. El huevo va en la ensalada, ¿cómo es la de papa? Ajá. En la mixta. En la mixta. ¿Y la determinada telera? Sí. Ah, la telera no puede faltar, porque ahí a otro día, oye. Eso pase de pasión. Atención, el amigo de la muerda, Henry. Abrir una telera entera y echarle toda la carne, ensalada. Cerde. Cerde, viene un limoncito. Y una Coca-Cola al lado. Y una Coca-Cola y después cachuz, ayonesa. Y lo cierra. Una telera completa. Y te le sube arriba. Eso es. La telera es para el otro día, porque la telera lo que hace es que le llene espacio a uno. Que llene espacio así. En el estómago, después uno puede comer. Papi Juan, cosa que usted entiende que el 24 no pasa desapercibido, cosa triste, cosa positiva, cosas que usted cree que no pasan desapercibido. El año pasado me sorprendió un joven que levantó las manos y dijo, te amo, papá Dios. Eso me gustó, porque es una persona que no va a misa nunca. Eso me encantó cuando lo escuché. Y cuando uno mira a diferentes lugares, también hay personas con muchísimas lágrimas en los ojos, porque algún familiar no está. Ya no está. Esas son cosas que no pasan, que siempre hay personas que recuerdan. Sí, hay personas que en ese momento les cae pesado. Cosa que no pasa desapercibido, Liz, para ti, el 24 de diciembre. El que quiere llegar de sorpresa y se les retrasa el vuelo, ahí tiene la cena para que siempre hay que esperarlo. O sea, que hay que esperar. Sí, porque yo no entiendo eso. Quieren venir de sorpresa, el 24, se retrasan los vuelos y hay que esperarlo. Y siempre tiene que salir uno que se pierde a buscarlo y pierde en la noche. Cosa que no puede faltar un 24 de diciembre. No puede pasar desapercibido. No puede pasar desapercibido. El chisme. ¿Chisme? ¿Pero entre quién? El chismecito de la prima del campo que llegó, que no soporta a la otra, que acaba de llegar, pero la otra llegó de Nueva York. Es verdad, es verdad. Ay, fulano, no, yo no quiero cena, está bien. Entonces mamá se pone loca. Esa muchacha. Chantajeando. Chantajeando. No, yo no quiero cena, voy a cenar. No voy a cenar. No voy a cenar. Eso nunca pasa desapercibido. Ah, y otra cosa también es cuando hay enemistad en el barrio. Enemistad del vecino. Sabe que siempre sucede eso. De vecino de muchos años, que no se habla el hijo con el hija. Y ese día se abraza. Y ese día viene el más curioso. Fulano, ven. Muchachito no cuenta así. Se abraza y de ahí para allá. Puede ser que sigue el lío. Není, por último. Siempre en los 24 hay alguien que se da su trago, su respectivo trago. ¿Por qué tú te ríes? Ustedes tienen como una experiencia común. No, no, pero él busca una bebida muy costosa para hacer esa noche. ¿Cómo que yo me busco una bebida muy costosa? No, no me hagas hablar. Yo te conozco. Yo voy a hacer una bebida sencilla esa noche. ¿Qué tú te ríes? ¿Qué tú te ríes? Muchísima gente que cuando ya llega el momento de la cena, ya hay que acotarlo. Porque ya lo perdimos. Es un humo que tienen. En tu caso, Liz, ¿quién se emborracha? ¿En tu familia siempre hay uno que se emborracha? ¿En 24? Mejor no hablemos de eso. Ah, es ella, parece. Es ella. Es ella. No, no soy yo. No, no soy yo. En mi casa, lo único. ¿Te digo Néstor? Dios mío, Néstor. ¿Te digo Néstor? El hombre de Boston. En mi casa, los únicos que no se emborrachan son los niños. Los niños. Porque mamá cocinando se tira su petacazo. Un chido, mamá. Tú sabes que la presión, que esto, que... Eso es para ayudar con la... A lo último está mamá y pollo. ¿Qué? Prendía, ya tú sabes. En realidad todo lo que cocina ese día, creo que va... Todo el mundo, menos los niños en mi casa. Es que no. Que los niños no, pero no agarran un ponche los niños. Porque uno cuando estaba chiquito agarran un ponche. Yo lo hacía antes. Ligaban para un ponche. No agarran un ponche y salían hasta el barrio. En mi casa no. En mi casa hay uno como de 12, de 13. Fíjense que lo ven con una botella. Es mejor que lo ven con una pistola. Le dan su ramazo. No, porque hay tíos borrachos. Que no están borrachos en el 24. Hay un tío. Abrazo y beso. Atención. Pero que den dinero. Mira, hay un tío mío que amenazó con venir en el 24. No amenaza. No amenaza. Mamá habló con ella, un tío Alberto, que yo creo que no lo está viendo. Amenazó con venir. Es posible que yo me aparezca ayer en el 24. Trude una tensión ahí en la casa. Porque ese hombre, ese hombre es un desorden cuando él bebe. Esta casa es mía. Usted vaya, sé que usted no es de aquí. Claro. A los novios de la prima mía y las hermanas mías. Mire, usted vino de Valdes para acá. Usted piensa que usted va a dormir en esta casa. Y humilla a sobrina. Dice, este tiene tantos años y no se ha casado. Mira, él es jocoso, pero a la vez, le dice, la verdad, borracho. Porque bebe demasiado. Mamá, venga acá, hágame el favor. Si ve aquí que le dice, tú estás embarazado. Mira esa barriga de ese hombre, un muchacho joven. Tiene que tener tuberculosis. Sí, y es una persona. Ahora, da mucho cuarto. Él cuando llega, da de todo. Pero arma su lío. El que le llevó la contraria tiene problemas. Siempre hay un noviecito que lo lleva a los 24 de diciembre. Porque a la doña se le mete en la cabeza que no lo puede humillar. Porque papá dio el nacimiento de Dios, del niño Jesús. Entonces hay que meterle delincuente. Y viene y le dice, y este talaje, ¿qué es lo que hay que trabaje, muchachos? Mecánico a veces, los médicos de pa'lante. Nunca falta la que lleva un novio diferente. Y la que se casa, que no aparece. Son las cinco de la mañana. Mamá, pero fulano no ha llegado. Son las cinco de la mañana. Y yo por allá aprendí. Eso vieron aquí. Es que no va a llegar. Se casa. Ella no va a llegar. No le esperen. Sí, sí, es muy común. Se dice, casarse. La máquina secreta dice, se casa. ¿Y quién es? Contarse más bien. La máquina secreta anda profunda. Ya nadie se cae, se suena, antes que se iban, iban a buscar la ropa a los nueve días. Ya se pierden y llegan al otro día normal. ¿Cómo está mamá? No, no, no. Normalito. Y otra cosa, lo de 24 de la familia. El 25 no se cocina. No, porque el 25 ya, como dijo Néstor. El calentamiento. El calentamiento. Todo el mundo viene con su calentamiento y todo eso. Todo el mundo. Entonces, un problema. A veces, otra cosa. ¿Por qué es que en mi casa siempre cocinan entonces el 25? Pero quizás cocinan arroz porque se acabó. Siempre cocinan en mi casa. Otra cosa que siempre pasa es que uno se trae en una ropa para cenar. O sea, tú te ponen un flow como si tú vas para una película o una entrega de premio. Pero es que lo amerita. Para cenar. Lo amerita porque es la cena más importante que tú puedas tener. Yo me cambio como cuatro veces, los 24, porque siempre trabajo de noche. Tú sabes, yo no puedo ir en sacado a trabajar porque me muero. Entonces, sigo pisado. Yo me vengo a cortar el 25 a la cera hasta el 25, porque sigo derecho. Bueno. Pero hay que felicitar. Muchas personas se mueven de un pueblo a otro para reunirse con sus familias. Eso es algo desvaluable. Ahora, yo nunca. Esa es la cena más importante que tú vas a tener. Nunca he podido pasar un 24. Tengo 26 años. Nunca he podido pasar un 24 en el 31 fuera de mi casa. Así que como esta gente, como sin escrúpulos. Ah, que el fulano me llamó la romana y yo voy para allá. No, yo no puedo. O sea, es que yo tengo que estar en mi casa. O sea, es que también pasa. Que hay un tío que no puede venir porque no tiene papeles. Y llama por cámara. Y en el momento de la oración quieren que le ponga a todo el mundo. Ponme a Yaya. ¿Está viva Yaya todavía? Con todos los familiares hablan. Ya los últimos. Nadie quiere hablar con él. También. Cosa que pasa, está percibido. El envío. El envío. En una compañía que preguntan mucho. Que le falta la L al hombre. Dios mío. A las 5 de la tarde. Este hombre puso eso de habilidad. Entonces ese envío pasa a ser del 26 por ahí. Del 25 ya. Tú le das banda. Hasta pie arranca. Bueno, señores. Vamos a una pausa. Y cuando retornemos vamos a hablar. ¿Qué sucede el 31 de diciembre? Hablamos lo del 24. Bueno, vamos a ver qué pasa. Este 31 de diciembre. Aquí entre los dominicanos. Vamos a la pausa. Y retornamos. La juventud es la esperanza del futuro. Por eso el tinso sobroso y la familia Telenor te desea. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Gracias!